Seguimos, tiempo dedicado a la entrevista. Muy buenas noches, Badaeco. Seguimos por aquí. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, sí. Y en este tiempo dedicado a la entrevista, pues cómo no, quién ha sido noticia en los últimos días en la actualidad, Blanque Azul, en la actualidad del Club Deportivo de Tenerife, porque vuelve al club el hombre más fiel, más honesto, de esos Carles Puyol, te iba a decir Raúl, pero Raúl tampoco, porque al final Raúl se fue para otro lado. Uno de esos fieles de los que empieza jugando casi siendo un pibito y termina siendo un pureta. El segundo jugador con más partidos en la historia Blanque Azul. Toño Hernández, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Contento de volver al club, contento de poder ayudar, perdón, de poder ayudar y contento de esta oportunidad que me vuelven a dar. ¿De qué vuelves? Trabajo en la Secretaría Técnica, con Alfonso, con Cese y con Roberto. ¿Y ahí vas a estar haciendo qué? Colaborando tanto con el primer equipo como con los filiales. Y bueno, ya estamos ahí en reuniones y eso para ver qué trabajo voy a ejercer. Lo que antes era cosa de uno, ahora hay cuatro personas. Cuatro personas. Sí, yo creo que en ese sentido, cuatro personas que tienen conocimiento, cuatro personas que... ¿De la casa? Bueno, de la casa, que quieren un poco ayudar. Si cabe, poner un puntito más a la Secretaría Técnica del club y ayudar en todo lo que se pueda. Ahí vas a estar pendiente de todo lo que es el fútbol base, pendiente un poco a todo, ¿no? Sí, sí, fútbol base, primer equipo. Sabes que ahora se acercan los fichajes de invierno. Bueno, un poco de todo, ¿no? Un poco de todo. Sobre todo, el conocimiento que tienes o el tiempo que has llevado en el club, puedo desempeñarlo de la mejor manera posible. Oye, ¿por qué saliste del club? Bueno, salí... Porque fue una cosa silenciosa. No quisiste hacer ruido, sino me voy, me voy, termino una etapa, ¿no? Sí, bueno, yo estaba... Todos te llamamos, todos intentamos reclamarte. No, me fui, la verdad que me fui porque quería un poco dejar lo que era el tema deportivo, el tema futbolístico y el club, ¿no? Yo creo que he tenido mucha gente que me ha querido y he tenido algunos que todo lo contrario, ¿no? Y un poco demostrarme a mí mismo que también podía salir, ¿no? Que podías vivir más allá del fútbol. Sí, más allá del fútbol. Y ahora, bueno, he estado desempeñando la hostelería, camarero, cocinero, ayudante. Sí, ayudante de todo un poco. Haces unos rollitos de pato, de eso, unos hojaldres de pato, que eso, aunque vayas al Tenerife, tienes que seguir haciéndolo. No, todo eso se queda, todo eso se queda. ¿Vas a compatibilizar una cosa y la otra? Va a ser complicado. El Tenerife, vamos a tener que dedicar mucho tiempo, ¿no? Va a ser complicado, pero la gente que tengo allí son profesionales y estoy muy contento con ellos y yo sé que ellos solo nos van a sacar adelante, independientemente de que yo me acercaré en cualquier momento. No es un campo nuevo para ti, la Secretaría Técnica del Club. ¿Qué se hace en el día a día ahí? Pues de todo un poco. Ver fútbol, un poco mirar los jugadores que tenemos fuera, hacer un seguimiento. Jugadores que pueden interesar para el mercado de invierno, jugadores que pueden interesar para junio, para un futuro. Y la preparación de nuestros jugadores, la preparación de nuestros jugadores que me parece fundamental, ¿no? De que no podemos vivir solo con cantera, pero sí tenemos que cuidar la cantera, ¿no? Explícame eso, explícame eso, explícame eso. Que no podemos ser un Bilbao, porque difícilmente, es que yo creo que es el único equipo del mundo que trabaja así, y estando en el nivel más alto, pero sí cuidando nuestra cantera, ¿no? Intentar sacar lo máximo posible para el primer equipo. Ese es el trabajo de la cantera. No son los resultados, no son lo que da el primero en tu competición, sino intentar sacar a los jugadores para el primer equipo. Y en ese sentido, ¿tú cómo estás viendo el primer equipo? Hombre, al principio no empezó bien, y fue preocupante para todos. Pero luego ha pasado el tiempo, y mira, ahora ha cogido un camino ascendente, y un camino que es el que todos queremos, ¿no? Dos triunfos, un empate, en un campo muy difícil. ¿Con presencia de gente de la tierra? Sí, fundamental. Pero con presencia de verdad, porque los galones que en principio se le dieron, y luego se los cogió, de verdad, Alberto, eso era inimaginable. Por ponerte un ejemplo. Vamos a ver, se le da continuidad a los jugadores, que es importante, ¿no? Los jugadores responden, porque si no responden, desgraciadamente no van a poder tener continuidad, ¿no? Y luego es el complemento de la gente de fuera, que para mí también es fundamental, ¿no? Yo creo que eso hay que respetarlo, porque es un equipo, ya te digo, solo en Bilbao. Los demás buscan en España un equipo que tenga tantos jugadores de cantera, ¿no? Es difícil, es difícil. Y nosotros también salimos fuera, que eso tenemos que entenderlo. Nuestros jugadores salen fuera, ¿no? Entonces tenemos que respetar todo eso. Tanto los que se quedan, como los que podemos subir, como los que se van. Eso hay que respetarlo, ¿no? Porque al final juegas donde tienen la posibilidad de jugar. Hemos exportado a muchos jugadores, muchos futbolistas en los últimos años. ¿En tu época se veía tanta gente que salía afuera a jugar o esto es un nuevo boom? Igual menos, pero el año nuestro del ascenso, Luis Delgado jugaba en la Morevieta. Y vino aquí, mira. Y era un jugador que estaba afuera, que prácticamente se hizo fuera. Después ya los demás, estaba Noriega, estaba Pedro Martín, que era de aquí, estaba Kike, que era de aquí, estaba Isidro, que era de aquí. Tony, que vino a posterior, jugadores que tú dices, bueno, Chalo. Y aportaron muchísimo a esa temporada. Pero era un complemento también de la gente de fuera, tanto extranjero como nacional. Y yo creo que eso es algo que nos debemos un poco. Ojalá pudiésemos tener en un futuro jugadores con capacidad para poder jugar en el primer equipo. ¿Se hace seguimiento no solo a los jugadores que pertenecen al Tenerife, sino jugadores de la isla o de la tierra que están en otros clubes? Sí, sí, a todos los canarios, a todos los canarios que estén fuera. Y aparte de eso, intentar ahora también coger toda la provincia y también la vecina. O sea, a todos los jugadores que estén interesados por venir a otro club. Y independientemente de todo eso que tenemos, también los jugadores peninsulares o los jugadores extranjeros. Yo creo que es un abanico amplio para buscar a los jugadores en cualquier lado. Bebe agua, bebe agua. Bebe agua porque estoy sed. Te estás quedando ahí. Yo sé que tener abanico aquí al lado es... Impone, impone. Impone mucho. Oye, en este flujo migratorio de futbolistas, hay mucha gente que dice que no quiere jugar en el Tenerife. El Tenerife no lo valora, el Tenerife no lo reconoce. Pero yo tengo un hijo, y tú también, ¿no? Si viene el Madrid y dice a tu hijo juvenil, yo me lo quiero llevar al Madrid. Yo creo que... Hombre, muy difícilmente te lo piensas. Muy difícilmente. Te lo llevas para... Te lo llevas para el Madrid. Y luego está el debate en la calle. Mira qué jugador se lleva el Madrid. Mira qué jugador se lleva... Pero eso es como todo, ¿no? Al final tienes 20 jugadores o 50 jugadores. De esos 50 hay 3 que nos fijaron el Tenerife porque tienes 20 buenos. Y esos 3 tienen la posibilidad de jugar fuera. Y cuando juegan fuera, nos acordamos de ellos. Pero si no juegan, no te preocupes que nadie se va a acordar. Pues sí. Pero mira, fíjate. Pasa, pasa. Yo te voy a poner una tesitura un poco complicada, pero pasa. O al menos yo veo lo siguiente. En pretemporada todos decimos, se fue fulanito. Yo no quiero tampoco poner nombres para no centrarme en nadie. Se fue fulanito. Qué locura. Dejaron ir a Ciclanito, a Menganito, a no sé quién. Y luego dice, ¿a dónde van? Es que no van al Bayern de Múnich. Pero dime una cosa. Es que luego tampoco dices... Desgraciadamente para ellos, terminan jugando en segunda B o en tercera división. Salvo el caso de alguno, te voy a poner Ángel, por ejemplo. Maldito, Ayose. Ayose, tal. No, salvo esos casos así, es que luego tampoco. Omar, es que salvo casos contados, tampoco llegan a más. Pero eso no puedes hacer un análisis. Porque, vamos a ver, el jugador lo que quiere es jugar. Está en el Tenerife. Tiene muchas recomendaciones. Sus representantes, sus padres, sus amigos, que pueden estar mejor fuera. Y optan por la opción esa. Salir, si no juegan aquí. Y cuando salen fuera, pues ven la realidad. Y a veces, desgraciadamente, no tienen la suerte que han tenido otros. Y terminan jugando donde terminan. Yo creo que hay que confiar, hay que marcarse un objetivo y hay que pensar que... Esto cuesta mucho. Es un camino muy largo, un recorrido muy largo, pero muy difícil. Y una vez que llegue, que es muy difícil, más difícil todavía es mantenerte. Y a eso tienes que darle continuidad. El resto. Ahí tu figura también va a servir para eso, ¿no? Bueno, un poco. Me gustaría. Me gustaría aconsejar, me gustaría que me escuchase, me gustaría que me entendiese, ¿no? Pero no todo el mundo te entiende o no todo el mundo te escucha. Difícilmente. O muchas veces el jugador dice, estoy contigo, pero el representante lo manda a otro lado. Pero ¿sabes qué pasa? Que ahora tienes una edad. Yo tengo 53 años. Cuando tienes 20, piensas diferente. Y el mundo es tan bonito, tan maravilloso, que vas a llegar a lo más alto. Pero no sabes todos los obstáculos que tienes en la vida. Y eso hay muchos jugadores que no lo entienden. Y hay algunos que sí. Ten cuidado con esto, ten cuidado con esto. El futuro no es tan prometedor como te están diciendo. Pero eso es cada uno. Entre la familia, entre el representante, lo que dije antes, los amigos, la gente de alrededor que te dice, te vende cosas que no existen. No te tratan, no te valoran. Pero es que a veces también te engañan con la valoración. A veces te dicen, no, tú vas a llegar aquí o te vamos a hacer una prueba en este lado o te vamos a hacer una prueba en el otro. Y desgraciadamente muchas veces no es cierto. Pero ¿a quién tiene que entender el futbolista entonces? ¿A quién tiene que entender el futbolista? Primero a sí mismo, ¿no? Primero a sí mismo. Saber, marcarte algo, ¿no? Un objetivo, marcarte algo que tú digas, Dios mío, si aquí no tengo la oportunidad, está claro que tengo que salir fuera. Pero si aquí la tengo, voy a trabajar para intentar conseguir lo que quiero, estar en el primer equipo. Y después dar la continuidad a eso. Hombre, hay jugadores que no llegan al Tenerife, entonces tienen que buscarse la vida por donde sea. Mi hijo es un caso de ellos. Ha estado en el Tenerife. El Tenerife, por lo que sea en un momento, no quiso contar con su servicio. Y salió fuera. Tú estabas en el Tenerife cuando dijeron a tu hijo que... Sí. Y tuvieron alguna mano contigo de decirte, oye, dueños, ¿qué es el chico? No, pero vamos a ver. Lo fueron directamente al chico y le dijeron, fuera. No, pero es que, vamos, el Tenerife tiene varias funciones. Las funciones de los filiares era la responsabilidad de llevar a los chicos y coger a los mejores. Y en ese momento Borja no estaba en situación como... y yo no entendí perfectamente. Y tuvo que salir. ¿Qué es lo que quieres tú? No, para nada. Pero tienes que aceptarlo. Y con un hijo, mucho. Y le ha venido bien. Joder, que se le ha venido bien. Ha dicho carrera afuera, sin la presión de decir, eres el hijo de Toño. Carrera afuera y carrera aquí. También igualmente estuvo un año en la Granadilla y no tuvo las posibilidades tampoco. Y al final sale fuera, se va a Azuqueca, juega bien. Se va a Cuenca, sube a segunda B. Y la está jugando a segunda B en el Jumilla, ¿no? Yo creo que él ha buscado su futuro. Se lo ha labrado. Sin ningún representante, sin ningún padre, sin nada. Él solo. Y eso es mérito de él. Importante para muchos niños, ¿no? Además participando en Copa del Rey, que también te lo ha hecho el Jumilla, ¿eh? Borja no. ¿No jugó ese partido, Borja? No pasaron en la primera ronda. Sí, sí jugó, sí jugó. Ah, bueno, bueno, bueno. No pasaron, no pasaron. Juega que el miércoles del mensajero Cádiz también. Sí. Jugaron contra... El Jaén. No. Contra Linares. Linares. Linares era el medio centro. Linares el equipo. No, no, Linares. ¿Linares? Linares. ¿No es Linares y luego Linares? No, no, Linares es como a Coruña o la Coruña. ¿Ah, sí? Está mal corregido, a mí no sé. Mira, y tú has ido también a verlo, ¿no? Sí, lo que pasa es que este año no ha podido. Este año no ha podido. Me fui ahora a verlo a Jaén. Estuve con él, pero no pude ver el partido. Y ahora cuando llega el momento de scouting y ponen al nombre de tu hijo como un jugador de la tierra que está afuera, ¿qué haces? Yo lo sigo como cualquier otro. Lo sigo. Y doy mi informe como cualquier otro. Ahí no hay favoritismo. No hay para nada. Yo sé que como padre digo que es un jugador que tiene unas condiciones que no son las mías. Mejor que yo técnicamente. A lo mejor le falta esa agarra, esa agresividad. Que igual le daría más posibilidades para estar en superior categoría. Pero como padre, ¿qué quieres para tu hijo? Lo mejor. ¿Y si lo mejor está afuera? Hombre, si lo mejor está afuera, yo te digo, aquí en la Secretaría Técnica lo que busca es cuatro personas para intentar acoplar o traer a cualquier jugador importante. Si en algún momento está Borja ahí, yo opinaré como los demás. Hombre, quizás también el salir fuera es bueno, ¿no? Porque aquí no tienes el trampolín que puedes tener en las comunidades a nivel nacional con segunda división B. Porque aquí lo que tienes es tercera división y luchar por estar arriba. Tienes al mensajero. Ahora tienes al mensajero, pero es más complicado. Equipo de tercera, mensajero. Hay jugadores que no han querido ir al mensajero. Hombre, quizás a lo mejor la situación económica... Pero es que luego hay gente que dice, es que el Tenerife no ha apoyado al mensajero. O Las Palmas no ha apoyado al mensajero. Vamos a ver, no es que tú lo mandes. Es que el niño también quiere ir. Que eso también es otro. Claro. No es que tú digas, no, no, tienes que ir sí o sí. Igual le das cuatro opciones y te eliges a otra. Y eso hay que respetarlo. Yo te digo, ojalá que la gente también se esfuerce al mensajero. Es un equipo que tenemos aquí al lado, que puede crecer, que lo puedes ver más fácilmente. Pero hay que respetar la decisión de cada uno. Porque es así. Cuando sales del Tenerife y te distraes con la hostelería, ¿logras mentalmente apartarte del fútbol...? Me aparté. Me aparté mucho tiempo porque la hostelería... ¿Pero lo consigues realmente? Porque al fin y al cabo tu mundo forma parte del fútbol. No lo consigues si cada uno que va a comer allí te pregunta. Es muy difícil. Da igual, ¿eh? Que sea periodista, que sea... Cualquier comenzar, ¿no? Sí, sí. Y todos te dicen. Uno opinan de una forma y otros opinan de otra. Y ahí tienes que estar lidiando con... Pero eso te sirve también para alimentarte a ti. Sí, hombre. Sí. Por lo menos oyes la voz de la calle. Y la oyes en otro... En otro ámbito. Sí, en otro ámbito. Y veo las opiniones de la gente. No comparto mucho, yo también de verdad. Pero veo las opiniones de la gente. Pero ni pro ni contra, ¿no? Eso tú vas siempre por un camino... Vamos a ver. Yo tengo mi idea. Claro. Y es que ni me desvío para un lado ni me desvío para otro. A mí me gusta como a todos que tienen sentimientos por este club que hablen bien del club. Pero la realidad también a veces está ahí. Y tienes que escuchar y tienes que oír. Porque tampoco puedes decir sí a todos ni no a todos, ¿no? Al contrario, ¿no? Tienes que por lo menos escuchar y después dar tu opinión y cada uno que la valore o no. ¿Tú terminaste muy quemado de la anterior etapa? No. No. Terminé un poquito cansado, ¿no? Un poquito cansado, por eso te digo que tomé la decisión de salir, ¿no? El club en eso me apoyó. ¿Pero desgasta mucho estar formando parte del Tenerife? No, para nada. Bueno, hay muchísima responsabilidad. Eso no es llegar y sentarte, ¿no? Hay muchísima responsabilidad. Tienes mucho trabajo, tienes que opinar mucho, tienes que tomar decisiones. Y a veces, cuando no salen las cosas, ahí no buscamos culpables. La culpa la tienen todos. ¿Tu mejor momento? ¿Fuera de lo... Fuera de... ¿En toda la historia? Bueno, pues venga, ¿el mejor momento de toda la historia? No, el mejor momento fue el año en Sevilla. El ascenso... Es que se le has puesto huevo también. Ese es el mejor momento. ¿Y fuera del Tenerife? ¿Fuera del césped? El nacimiento de mi hijo, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Porque, bueno, usted lo conoce, ¿no? Es buena gente, es un niño súper ejemplar. Y los 25 años que he estado con él, ha sido maravilloso. ¿Cómo te cambia la cosa, no? Porque si tiramos hace 25 años atrás, estamos hablando a lo mejor de un Tenerife de máximo auge dentro de la isla. Mujeres por aquí, pasados por allá, ¿no? Y de repente... No, yo siempre he sido una persona, en ese sentido, barriendo para casa. Mi casita y lo que está allí. Pero yo también te digo, yo he tenido etapas complicadas en el Tenerife. Muy complicadas. Y etapas maravillosas. ¿La de Arconada, por ejemplo? No, pero te he hablado anterior de segunda B, ¿no? ¿Y como entrenador, esa...? Como entrenador, la de Arconada sí me ha marco mucho. Muchísimo. Y no quise seguir adelante, lo dejé ahí y, bueno... Ahí te portaste... La gente crea la... Ahí te portaste como un caballero. Sí, pero... Bajo mi punto de vista, ¿eh? Que luego yo también te digo, a lo mejor yo hubiese... Tú hubiese cogido por el pescuezo. Vamos a ver, yo tuve la posibilidad de hacer muchas cosas, al final no las hice. ¿No lo cogiste por el pescuezo? No. No, porque cada uno pone... El tiempo coloca cada uno en su sitio, ¿no? Y... Es una persona que no habló conmigo. Que no habla conmigo. Que no sabe... Yo todavía hoy en día me pregunto por qué. Pero él llegó aquí. El club dice, tu segundo entrenador va a ser Toño. Pero como puede pasar... Ojo, en el Madrid también con Rafa Benítez. Oiga, mire que su segundo entrenador o su cuerpo técnico va a ser de la casa, ¿no? Es lo más habitual. Eso no... Pero la mayoría de los entrenadores traen... La mayoría de los entrenadores traen a su... Alguien. A su cuerpo técnico. Quieren su segundo y su preparador físico. Yo no sé cómo fue, pero él trajo a Ismendi. Él trajo a José Ragonel. Y yo estaba de complemento. En el cuerpo técnico. Era el segundo un poquito más alejado. Lo que pasa es que tuve pocas consultas. No tuve una vivencia... Totalmente apartado en ese sentido. Sí, un poquito. Un poquito. Y de repente va el nota cuando lo destituyen y pega una rajada de ti, sin ton ni son. Yo sé lo que pasó, tampoco es cuestión de lo que faltaba. Pero si te digo que yo lo pasé muy mal. Muy mal. Te digo que no ha tenido razón en absoluto, ¿no? Pero... Pero ¿y por qué no decides hablar? ¿O por qué no decidiste en su día hablar? No, para nada. No, si no... ¿Creíste que era malo? No lo hice en su día o no lo hice en su día. Esto es como cuando le ganamos al Madrid en aquel momento, ¿no? Las dos ligas, esas famosas. Que las perdieron ellos, ¿no? Y al final dices tú, si no hablas en ese momento, ¿para qué con el paso del tiempo? Te costó callarte ahí, ¿no? Sí, bastante. Bastante. Me tuve que apartar un poco. Tuve que salir fuera de lo que es el campo. Luego el club también te puso en un sitio más cómodo, ¿no? Bueno, más cómodo. Luego estuve un poquito trabajando también para la Secretaría Técnica. Por eso, ¿estabas en un sitio más... de menos exposición, de menos... Un poquito fuera de lo que era... Esa contaminación... Sí, salía en la foto. Estaba fuera. Y, hombre, no lo pasé bien. No lo pasé nada bien. Pero bueno, son cosas que pasan. Me ha tocado a mí. Y el que está ahí, se va a pasar lo bueno o lo malo. Tienes que aceptarlo. Si no, no estoy. Y yo... Pues bueno, me tocó. Lo aguanté. En su momento me callé. Que igual hubiese tirado para adelante y hubiesen pasado cosas bastante complicadas. Pero me callé. Pensaste primero en el club. Es que... Y en no matarlo. Es un poco todo, ¿no? No, es verdad. Es un poco todo. El club, mi familia, mi hijo. Y decir, bueno, si tiro para adelante con esto, lo meto en juicio. Vamos a ver dónde acaba esto. Tú sabes que las noticias, cuando son malas, a nivel nacional es un espectáculo. Corren a... Exactamente. A nivel nacional y a nivel mundial. Cuando son buenas no aparecen. Y yo estaba ahí. En esa decisión y al final dije, pues bueno, no vale la pena. Estuviste valiente, ¿eh? Yo no... Estuviste valiente. Y caballero. Hombre, tuve muchas ofertas de tirar para adelante. Muchas ofertas. Pero al final es eso que dices, que es interés de qué. De la gente que quiere que yo salga. Del mismo periodismo. Que pegue la rajada monumental. Porque también hubo gente que decía, joder, puedes salir, quedas bien y todo esto se olvida, se limpia tu nombre. Pero... No, pero al final pasa el tiempo y nadie se acuerda. Muy probablemente gente que a día de hoy esté viendo el programa dirá, no sé de qué me están hablando. Valdana decía una cosa, que el fútbol no tiene memoria. Y Barroso también la dice, ¿no? No, Barroso la aprendió de Valdana. Y es así, es verdad. Es la pura realidad. El fútbol no tiene memoria. Tú te acuerdas del Tenerife cuando ascendió y son los más viejos del lugar. La gente joven ahora ya se acuerda de cuando subió el último con Álvaro, ¿no? Yo creo que es un poco la historia. Se acuerda la gente que la vivió. Incluso da igual, de chiquitito. ¿Sabes? Pero no... Es una historia que pasa. Y la mayoría de la gente vive del presente. En ese sentido, yo creo, yo creo que hay cosas que hay que dejar a un lado, olvidar, que el río se las lleve. Y después ya veremos, a ver qué pasa. Ya por salud mental propia, ¿no? Más que por... Es que... Yo estoy seguro que, con lo poco que te conozco, pero más o menos, que estuviste por lo menos una semana sin poder conciliar el sueño. ¿Una semana? ¿Por lo menos? Y por lo menos un mes. Complicado. Es complicado. Y pensando... Que te están agusando de algo que no sabes qué. ¿Y por qué a mí? No sabes por qué. Uno puede... Porque si tú me dices a mí, califica a Matoño, te digo, simplón. Simplón en el sentido de canario, bonachón, ¿no? En ese sentido. Y cuando uno ve, escucha todas esas cosas, me dices otro y a lo mejor. No, pero... No, pero... Es que viene fuera, viene gente de fuera, gente que no te conoce, gente que pregunta, que escucha a otra gente. Y que bueno, que se urgen ahí una serie de conversaciones que sales tú por medio. ¿De cafetería? O restaurante. Y al final terminas tú metido en un jaleo que no sabes por qué. ¿Al tercer whisky? ¿Sale tu nombre, no? No, tercero no. Con el vaso de agua salió. Pero es que es eso, que hay gente que no... Oye, Toño... Yo creo que Javier decía una cosa, perdona. Javier Pérez para descanse. El canario a veces le hace daño al canario. Desgraciadamente es así. Hay gente que le gustaría tener a su alrededor lo mejor de lo mejor para poder sacar agua adelante. Y hay gente que le gusta tener a su alrededor gente que no tenga el conocimiento como para pensar él que a lo mejor lo puede tumbar. ¿Sabes? Y eso es un fallo gravísimo. Yo si soy entrenador, yo quiero a Guardiola conmigo de segundo. Y a Guardiola y a Ancelotti y al que tú quieras. Mourinho esta semana no está... No, Mourinho no lo he nombrado. Guardiola y Ancelotti. Porque te van a enseñar mucho. Sin embargo, hay gente que no quiere a nadie sin título. O a nadie con título que le pueda hacer sombra. En ese sentido, dices tú, coño, es que estás en una profesión y quieres crecer. Y si creces, tienes que intentar crecer con los mejores. Tú has estado coqueteando también con el primer equipo. Has estado entrenándolo, sube, baja, baja, sube. No echas en falta a lo mejor decir, creo que me merezco, ¿no? Porque las veces que el equipo estuvo bajo tus órdenes, casi interinamente, ¿no? En ese impacto. A lo mejor uno echa en falta... Hombre, pero es que al final... Ha puesto un poquitito más que a lo mejor... Pero al final no soy yo el que toma la decisión. Pero te queda esa espinita, te queda ese... No, yo no creo que sea una espina. Hombre, que te gusta entrenar. Dile a los tres que... ¿Sabes? A cualquier entrenador. A todos les gusta entrenar. A todos les gusta entrenar. Y cuando tú dices, yo, entrené a un Alevín, que bonito. Sí, es verdad que es bonito. Pero te ponen al Alevín, te ponen al Tenerife. No creo yo... ¿Qué sientes en llegar al estadio vestido de primer entrenador los minutos antes? Cuando suena ese himno y sales tú... Tienes que vivirlo. Eso tienes que vivirlo. Son sensaciones que... El que las vive. Como aficionado, se te ponen los pelos de punta como entrenador. Y tienes muchas responsabilidades. Bueno, la responsabilidad es una sola manera del partido. Pero ya si ganas y juegas bien, ya es... Y si le das oportunidad a la cosa, vamos, sales a hombro. ¿Todavía te recuerdan lo de la prima del Barcelona? Te preguntan todavía por eso. Siempre pregunto. ¿Cuántas veces has contestado de eso? No, pero... Aburríos tú y ya. Aburríos tú y ya. Pero como yo digo, voy a escribir en mi memoria. ¿Vas a escribirlo? Sí, hombre. Para quitarte todo eso es un plumazo, ¿no? Sí, sí, ya para que la gente no me pregunte. Compra el libro. ¿Dónde lo vas a vender el libro? En toda la isla. No esperaba hacer respuesta. En Madrid no va a poder ser a lo mismo. No esperaba hacer respuesta, Toño, tampoco, ¿eh? En Barcelona a lo mejor vendes algún ejemplar. No, pero yo te digo que al final el Madrid el primer año tenía 10 puntos de ventaja. Y se estaba jugando a la liga. 10 puntos de ventaja sobre el segundo. Faltaban 5 partidos cuando era 2 puntos. Y la pierde con nosotros. ¿Y los otros 4? Claro. Y el segundo tenía 2 partidos. Y la pierde con nosotros. ¿Y los otros 6? Eso no se lo pregunta la gente. Si en vez de tener IFE en Madrid, es tener IFE en Málaga, no pasa absolutamente nada. Porque es así. Lo que pasa es en el Madrid. Madrid, Barcelona. Atlético de Madrid no creo que suene mucho. Y al final es eso. Pero esas cosas pasan, las primas. Yo creo, bueno, han pasado siempre. Toda la historia. Toda la historia. Es un tema tabú del fútbol, ¿no? Desde preferente y en algunos infantiles. No, 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 es broma, ¿eh? Lo que pasa es que no mismo que pague 5, que pague 50.000. Claro. Desde preferente. También es cierto, también es cierto. Es que es así. Es así. O te dan camisetas, o te dan una equipación, o te dan... Fin de semana hotel, ¿eh? Y esas cosas así. Porque es así. Lo que pasa es que, claro, malafortunadamente ya hoy en día hay menos. Sobre todo porque están muy perseguidos. Menos dinero. No, 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 no. No, fíjate. No, no, no. Pero hay otros caprichos. No, sí, pero mira tú el caso de Gabi, por ejemplo, que le pueden echar a perder la carrera futbolista en el centro del Atlético de Madrid. Pero eso es como cuando vendes entradas. No las puedes vender con dinero y dices, pues, vende un bolígrafo por 3.000 y te doy 5 entradas. Porque es así. Vendo bolivic y regalo entradas. Y lo saco en internet porque si no te cogen y te dan un palo bueno. Pero no, te hacen nada al contrario. Un bolígrafo un vaso de agua. 3.000 euros y 3 entradas. Es que es así. ¿Y con el Barcelona? ¿Hubo de eso o no hubo de eso? ¿De qué? Hubo, sí. Siempre. Le ganamos, y le ganamos al Gamper, por cierto. Sí, señor. Y le ganamos al Gamper. Con nueve jugadores, por cierto. Y un trofeo que rompió Toni. Toni, sí, que me han echado la culpa a mí, pero yo me lo llevo todo. Si no recuerdo mal, gol de falta de Chano. No. ¿No? Nosotros ganamos 3-1 al Barça. ¿Y no hubo un gol de falta de Chano? Te digo yo, vagamente. Uf, vagamente. Pinilla jugó muy bien. Nos expulsaron a Paqui y a César. Nos quedamos con nueve. Romario tenía un enfado tremendo. Estoico. ¿Y de cuánto? Y me acuerdo que después vienen aquí a jugar el trofeo de Santa Cruz. Y en 45 minutos Romario nos metió cinco goles. Para quitarse a la finita. Fútbol, fútbol. El fútbol, fútbol. ¿Te pones a pensar ahora y ver que jugaste con toda esa gente? Contra toda esa gente. Y que alguno le amargaste la noche. Yo tuve con estoico una relación un poco amor-odio, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Cuenta, cuenta. Desde que venimos aquí, cuando ellos vinieron aquí, que le ganamos 2-1 nosotros. Que encima le ganamos al primero, al segundo y después al que podía ser campeón. Le ganamos al Valencia, le ganamos al Barcelona y le ganamos al Madrid la última jornada. ¿Valencia fue el debut de Valdano? No. ¿Ganamos aquí 2-1? Uy, no recuerdo. Sí, sé que ganamos, pero no recuerdo si fue el Valencia. Yo recuerdo de PIBE ir al debut de Valdano, Tenerife-Valencia 2-1. No, sí, entonces por eso. Y después, posterior, ese año, teníamos que ganar cinco partidos. Y lo ganamos. Cuéntale a estoico. Estoy con un jugador, coño, ¿te acuerdas cuando piso al árbitro? Sí, señor. Es un jugador que es muy... Temperamental, ¿no? Mucho temperamento. Y él conmigo, pues, se topó. Yo también tenía genio. Yo tengo genio. A pesar de ser buena gente. O un simplón, como dijiste antes. Pero tengo... Déjame un poquito de agua. Y échame agüita porque... Por el simplón se lo seca, ¿no? Pues, estoy con... Siempre ha sido así, ¿no? De mucho temperamento, de mucha agresividad. Joder, cuántas veces he estado expulsado a estoy. Y conmigo, pues, tuvo enfrentamiento. Bastante bueno. Pero al final, llegamos y nos dimos la mano. Pero, ¿y eso en el césped cómo se vivió? Porque tú lo ves en la tele de una manera. Pero luego en el césped... Vamos a ver. Que estuvo insultándote, dándote pataditas. Porque eso era una época que solo había cuatro cámaras. No es como ahora. Pero hay cosas que se viven en el césped que se quedan ahí, ¿no? Pero sí que teníamos un... Ya te digo, amor-odio, ¿no? Me daba la mano. Luego me daba un bofetón. Luego me decía cualquier cosa. Es un... Era jugador temperamental. Oye, ¿tú entrenabas...? Esos jugadores que te gustan enfrentarte a él porque dices... O tú o yo. Tú... Se contaba... Se decían aquellos tiempos que tú entrenabas con pesas en las piernas. No, pero poquito. Era uno de esos de plomo. Y sobre todo los chubasqueros. Porque ahí hacías doble esfuerzo y luego estaban más despejados los partidos. Pero no siempre, pero no siempre. Sí, a lo mejor en pretemporada sí lo hacía. Pero no era que lo hicieras siempre. No, no, hombre, no. Eso lo hacían los jugadores de la Lazio. Con... Senan o Sema, me parece que se llamaba. O estaba César Gómez. ¿En la Roma? ¿En la Roma? Lo hacían y subía las escaleras del estadio con plomo en los pies. ¿Hacía entrenadores que hayas visto tú, que hayas tenido por aquí duro? Porque habrás visto varios. Que yo haya tenido. Que hayas tenido con los que hayas compartido vestuario. Algunos que hayan marcado. La Melo, José Ramón Fuerte. Pepe Arsati. Cantadores sobre todo. Jugué poco con él. Jugué prácticamente 30 minutos. ¿Con cantadores? Fue con el único entrenador que jugué. ¿Tú te acuerdas de aquel estadio? Pero porque... Y jugué porque Aguilera se hizo lesionado. ¿Tú te acuerdas de aquel estadio? Empezó cantando Adiós, cantador Adiós. Sí. No, ese fue un año muy complicado para nosotros. Estuvimos a punto de descender. Y nos fuimos apurados. Nos fuimos muy apurados. ¿Y qué pasó ahí dentro? En ese destino. No, nada. Que no salió. Es como el año de... De Arconada. No salían las cosas. Y el equipo se vio en una... Se fue a una bolita que empezó a hacer bola mayor. Bola mayor y cuando te das cuenta está descendido. Siempre se dijo que Javier Pérez, que en paz descanse, lejos de mejorar los contratos de quienes estaban, lo que hizo fue traer a gente de fuera con supercontratos y desequilibrar a quienes habían dado todo por el club con los nuevos, con las estrellitas, con los... Yo vamos a ver. Tampoco es que haya sido así. Yo creo que el jugador, como en mi caso, tú firmas un contrato y lo tienes que asumir. ¿Que no estés de acuerdo? Pues sí, pero lo tienes que asumir. Y después jugarás más o menos. Tendrás más coraje para jugar o menos coraje, ¿no? Pero si es verdad que, hombre, a los jugadores de fuera se hizo un contrato bastante importante. Pero yo creo que en aquel entonces también cada jugador que venía al Tenerife no iba a venir por el contrato de un segunda B. Le van a pedir más dinero, seguro. Si lo quieres, lo coges y si no... ¿Eso provocó división interna? No, para nada, ¿eh? Para nada. Yo creo que, bueno, de la época del ascenso, con el tiempo fue el único que me quedé. Tuve la suerte de participar más tiempo con el equipo, ¿no? Y para nada. Mira que vinieron muchos jugadores, jugadores importantes, jugadores que tenían un contrato... ¿Y tú tuviste ofertas de fuera para irte, mejorando las condiciones aquí y demás? Eso es historia. Solo te puedo decir que sí, pero es historia. Yo creo que no es momento para... No, pero es bonito recordarlo. Ahora mismo no va a afectar para nada al club. No, sí, sí. Pero... Sí, sí. ¿Sí? Sí, hombre, son cosas que... Tuve ofertas, tuve ofertas. ¿Pero de primera, estando en primera? De primera, estando en primera. ¿Tuviste cositas de... En algún momento... Fue una cosa importante, sí. ¿Sí? Pero... ¿Pero de jugar a Europa o...? Sí. Sí, pero yo no te digo nada más. Ah, no, pero dijiste que no ibas a decir nada. Ya me dijiste que es para Europa. Está por la zona de Levante. ¿Por la zona de Levante? ¿Para Valencia? Posiblemente. Ah, mira, qué bien. En aquel tiempo, fíjate que el... Ahí entrenaba Caparrós. Y Caparrós me llamó por teléfono. Y tuve esa oportunidad de irme. Pero el Tenerife, hombre, entendió que era... No podía salir. Y no pude salir. Fútbol. ¿Qué cosas? Porque el Valencia en aquel momento, fíjate que era casi... No te voy a decir... Pero estábamos a la misma altura, ¿eh? Sí, hombre. La época esa ya era Valencia-Tenerife, Sevilla, Atlético-Madrid. Salvo Barcelona-Madrid y todos los demás, éramos... ¿Tú te acuerdas aquello de Jesús Gil diciendo que el Tenerife hiciera una liga, que el que Barça-Madrid y Atleti hicieran otra? Pero eso... Estábamos lata, ¿eh? Sí. Estábamos lata. Realmente, yo creo que el año de la UEFA, conseguimos la UEFA, quedamos quinto, se ha hecho una temporada espectacular. Pero es que estábamos confiados. Nosotros estábamos perdiendo con el español 2-0 en casa. Y fuimos al... Antes de irnos para la Argentina, hicimos la... La excursión esa que hicimos 2-3 partidos en la Argentina, con Valdano. Y fuimos en el medio tiempo a la caseta y estábamos todos convencidos que no perdíamos. Pero todos convencidos. Tranquilos, no pasa nada, vamos a sacar esto adelante, no perdemos, no perdemos. Y empatamos los dos. A Valdano 15 minutos de vestuario, eso era ya corto, ¿no? Hombre, y tanto. Y tanto. Y sobre todo a Capa también. Capa era... Hablaba mucho. Hablaba mucho. Y tenía... Tenía mensajes positivos. Mensajes positivos. Capa tenía su... Te comparaba con jugadores, vamos, internacionales, pero de los buenos. ¿Te comparaba a ti con jugadores de...? No, a mí, a todos. A mí me comparé una vez con Panucci, que él cobraba mil millones. Yo, de gracia, yo jugaba cinco, pero bueno. ¿Cinco millones? No, pero por ahí. ¿De euros? Bueno, yo era cinco millones de euros. No, pero sí es verdad que que en el campo en ese sentido ellos cuando llegaron, sobre todo a Valdano, me acuerdo que el primer día que llegaba a Valdano, se pone en la grada, en San Sebastián, y se pone a ver, nos ponemos a hacer un partidillo, y baja el primer tiempo y dice yo, no vine aquí para esto. Si esto es así yo me voy. Y la segunda parte hizo un par de cambios y el equipo se, vamos, se puso las pilas de una manera tremenda. Y de hecho, ya te digo que de ocho ganamos cinco y no bajamos. Hay quien apostaba en la liga por eso. Nadie. Nadie. El fútbol, fútbol. Son resultados y a veces llegan y a veces no. ¿Cómo pudo cambiar esa dinámica un entrenador? Porque la cambia. Para bien o para mal, la cambia. Era un equipo relativamente muerto. Relativamente. Es que ese año las cosas no salieron nada bien. Nada bien. Y la llegada de Valdano fue un aire de confianza, ¿sabes? De que el jugador se creiese más en lo que era. Y de hecho así fue, ¿no? El equipo empezó a jugar que tú decías Dios mío. Y eso fue para que el año siguiente estuviésemos en la huelga. Los otros fichajes más y el equipo que se va a salir para ganar. Sí, sí, sí. Porque tampoco fue esa revolución, ¿no? Es que hablamos de psicología. Un poco convencer a la gente. Convencer al jugador. Y al final, cuando llegas a una edad, dices tú, Dios mío. Es que es verdad, tienes razón. Estás jugando. Tienes la posibilidad de jugar al fútbol. Un deporte que te gusta. Ganas dinero. Y no te diviertes. ¿Para qué estás? ¿Y con él sí te divertiste? Sí, sí, muchísimo. No con él solo, con Benito Yane fue algo increíble también, ¿no? Con Matín Marrano en la época del ascenso también fue algo increíble, ¿no? Con muchos entrenadores lo he pasado muy bien. Con otros a veces pasa, no llegan los resultados, el trabajo no es tan... tan bueno como para que... O sea, no llegan los resultados porque el trabajo no... ¿Y has tenido momentos de decir que injusticia con este chico, con este entrenador? Un poquito... Sí, me acuerdo cuando sale Azcar Gorta, psicólogo también, y muy buena gente, o Vicente Miera, que lleva al Tenerife y decía, Dios mío. Incluso el mismo Solari, ¿no? Muchos entrenadores. Qué injusto. Pero ¿qué habíamos hecho mal nosotros? Porque cuando sale Solari entra Valdano. Y el equipo cambia así. Y al final es como todo. Hoy te quiero y mañana me olvido. Y mañana tengo un entrenador nuevo que vamos, lo sacamos. ¿Tú llegaste a jugar contra Maradona aquí? Sí. ¿Y eso sobre el césped? Eso es historia. Es bueno. Es bueno. Lo que pasa, Maradona... No, que sea, bueno. Buenísimo. Pero tienes esa coletilla muy guardada, ¿no? ¿El qué? Eso es historia, ¿no? No, vamos a ver, porque es que hay cosas que no se pueden contar, que no se deben contar. Hay cosas que no se deben contar. Maradona la León al estadio. ¿Y Monchi? Bueno. Y unos cuantos más. Y el delegado y... Ese vestuario fue un polvorín, ¿no? Sí, sí. Y lo que pasa es que te digo, nosotros estábamos... ¿Tú te acuerdas de aquel programa de Alfonso Arú, que luego parodiaba, al ataque se llamaba, parodiaba en Antena 3 de... ¿A Bilardo? Y a Monchi. Salía con dos chorizos, porque decía que lo habían encerrado en la cárcel, que lo habían llevado a comisaría aquella noche. ¿Te acuerdas? ¿Qué noche aquella para Monchi, no? Complicada. Pero al final, como te digo, es que los dos salimos al campo y salimos a lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que ellos salieron muy eufóricos, con ganas de ganar, con ganas de... ¿Pero tú te acuerdas de aquella campaña que veías en las vallas, una foto de Redondo y una foto de Maradona? Es que estaban comparando. Estaban comparando a Maradona con Redondo, salvando la distancia. Maradona ha sido el mejor jugador del mundo y ahora viene Messi, está Cristiano Ronaldo. Hay muchos jugadores que son buenos. Nosotros hemos tenido muchísimos jugadores que han sido tan... Y yo me atrevo a decir, y vamos, lo digo sin reparo alguno, mejor que Fernando. Me han beneficiado mucho más. Sí, hombre, mucho más. ¿Y lo uno? Es que son etapas. Son etapas desde Guina hasta Pizzi, que fue el máximo al lado de Europa, hasta Felipe en su momento, Quique Estebarán, este hay muchos, Chano. ¿Tata Martino? Chemos Solá, Tata Martino cuando vino, que Tata jugó poco, pero lo hizo bien. Y son muchos jugadores que han hecho grandes al tener. ¿Y tú con esa gente has mantenido contacto? Con Pizzi. ¿Tata has pichado por el Barça, por ejemplo, y tienes ahí contacto? No, con Tata hablé una vez solo, con Pizzi, cuando vino al Valencia también estuvimos hablando que quería que fuese a verlo. Y piensa que estamos aquí en carretera de que ya como un... Ya se olvidó, ¿no? Una Huawei. No, después pensaba que se iba a quedar y al final no se quedó. No se quedó. Y después así con los demás, con César, con los demás que han estado, ¿no? Pero ya poca relación, ya no... Con Paqui sí hablé el otro día que dejó el fútbol radical. ¿No quieres saber nada de fútbol? No quiero. No quiero saber nada de fútbol, pero es Agüito. Vea, tú, usted beba todo lo que quiera. Ya estamos, de todas maneras ya estamos terminando y ya me están pitando por aquí de que tenemos que ir cortando y yo no sé si... No, no, no. Por el final nos quedamos hablando ni preguntas ni nada, sino... ¿Otro día cuando estés mejor? Que tengo una garganta que parece un secadero de pollo. Pues si la llegas a tener bien. No, pero ahora tengo secas, sí. Que ya hablamos tranquilamente y contamos y... Pues la invitación queda ahí. Porque al final son ratitos de... ¿Sabes que me has invitado ya un año y pico? Vine hoy. Tres, tres, tres años. Tres años, ¿verdad? Tres años. Tres años. Sí, 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 sí. No, no, es que no puedo. ¿No te tienes que reconducir yo? Te invitamos una vez, nos dijiste que sí fue cuando la riada que te hundó el garito. Sí, coño, que tenía todo aquello que no vea. ¿Cogiendo tú la autobús? Y tenía que... Tuve que limpiada, arreglar el techo, tuve que hacer de todo. Aquello fue complicado cuando llovió bastante allí. Sí, pero, hombre, ya lo dejamos para un futuro no muy lejano. Toño, muchísimas gracias por haber venido, por haber atendido a la invitación. Sabíamos que íbamos a tener un ratito entretenido y si nos despistamos nos pasamos aquí un par de horas hablando de mil cosas. Si no, haces tres programas no pasa nada. ¿Esto aquí con un chintón y ni te cuento la que llamo? No, porque hay que coger la autopista. Es verdad, es verdad. Mejor una limonada. Conduce Badaico. Sí, ¿no? No, no, yo voy por otra parte de la isla. Y a ver quién me lleva el coche para abajo. Bueno, Toño, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, muchas gracias por la invitación. Y sobre todo, conocer cuál va a ser tu función ahora, cuál ha sido, hemos hablado, la verdad que... Un poco de todo. De todo, lo he ido por haber. Lo que pasa es que tocamos algo que yo no quería hablar, que es lo de Arconada, pero, bueno, hasta ahí. Bueno, tampoco hondamos mucho. ¿Eh? Tampoco hondamos mucho. Sí, no, vamos a dejarlo estar. Vamos a dejarlo estar. Señores, muchísimas gracias. Nos vamos a pasar a publicidad. Ahora tendremos tiempo dedicado a la tertulia. Un auténtico placer tener a un amigo como Toño por aquí. Nos vamos a publicidad. Enseguida estamos con ustedes. Un auténtico placer Gracias por ver el video.